Saludos a todos ustedes en donde quiera que nos escuchen es un privilegio poder llegar hasta donde se encuentran y compartir con ustedes las historias que vamos almacenando aquí en la caja negra comenzamos por todos se habían sabido que latinoamérica es una tierra rica en cultura y diversidad de cosas que hacen a todos sus países una verdadera atracción pero si tú vives en alguno de los países que conforman esta región del mundo sabrás que una de las cosas que hace destacable a nuestra tierra son aquellas creencias y diversos mitos de carácter supersticioso llamémoslo así los cuales se han ido transmitiendo de generación en generación ya sea historias para asustar a los niños y que se vayan temprano en la cama o para que obedezcan a sus padres en alguna orden entre las muchas historias leyendas mitos o supersticiones que se tienen en esta región hay una que siempre ha sido destacada por el hecho de involucrar a tratos de personas con los mismísimos seres de la oscuridad sí y es que estamos hablando de aquellas historias de personas sobre las cuales se dice han hecho pacto con demonios o como se suele decir acá en latinoamérica hicieron un pacto con el diablo refiriéndose a aquellos individuos que han pactado con el maligno a cambio de poder a riquezas u otras cosas que eran importantes para ellos hacemos mención de lo anterior porque la historia que queremos compartir con ustedes el día de hoy trata precisamente de sobre este tema para comenzar nos situaremos en la región de centroamérica para ser exactos en el país del salvador que es donde se desarrolla esta historia esta es una de las historias sobre pactos con las tenieblas más conocidas en la cultura salvadoreña si tú eres del salvador sabrás rápidamente de quién o quiénes se trata y probablemente hayas escuchado muchos relatos que se cuentan sobre la familia quirola esta historia comienza con don ángel quirola el cual fue el hijo que nació del matrimonio quirola ya para este momento la familia quirola se empezaba a establecer como empresarios en desarrollo en el sector del café y el añil que eran en ese momento la materia de inversión principal en el país entre las muchas historias se dice que don ángel quirola se casó con una mujer de nombre cordelia duque alexandra quien era de origen jamaiquino la cual practicaba ciertos rituales propios de su cultura los cuales tenían que ver con ciertos espíritus y que fue ella la que convenció al señor quirola a hacer un pacto con un demonio a cambio de poder y riqueza la fortuna de la familia quirola creció de una manera exponencial llegando a ser de las más prominentes y conocidas del país poseían enormes negocios de cultivos de café los cuales se daban en lugares conocidos como fincas cafetaleras siendo dueños de muchas de estas con esas manzanas de tierra para cultivar todos estos negocios dieron a la familia un enorme poder y una bien establecida posición social establecieron su poderío en la ciudad llamada santa tecla de la cual prácticamente eran dueños desde que ésta se fundó pues como ya mencionamos poseían enormes extensiones de terreno la riqueza y el poder social que la familia logró tener fue enorme desde posesiones materiales hasta las infladas cuentas bancarias del señor quirola sin embargo los hechos que llevaron a crear las historias que de ellos se conocen y de cómo amasaron la enorme fortuna y el poderío social del cual gozaban van más allá del esfuerzo humano de un hombre de negocios cuya inversión económica le había dado frutos en tan corto tiempo fue la extraña conducta y los hábitos no tan peculiares que despertaron el interés sobre la macabra procedencia del poder de la familia quirola se dice que en una ocasión contrataron a una joven para realizar labores domésticas en su mansión pero al pasar de los días a la joven desapareció sin dejar rastro alguno sus familiares preocupados pues no tenían noticias de ella dieron aviso a las autoridades para que fueran en la misteriosa mansión de la familia quirola pero cuando las autoridades ingresaron a la mansión de la familia se sorprendieron al ver que dentro de la misma no había los lujos que por fuera parecía tener aquella impresionante casa y que la familia solo subsistía con lo básico dentro de esta enorme mansión ya que según las historias parte de aquel pacto era tener una enorme riqueza pero no poder disfrutarla en su totalidad respecto de aquella joven nunca se volvió a saber nada y las personas empezaron a especular sobre sacrificios humanos que la familia hacía para mantener aquel pacto con el diablo los lugareños evitaban relacionarse con los miembros de la familia y estos a su vez tampoco se relacionaban con sus vecinos sin embargo las personas hablaban de dos hombres vestidos de negro o dos figuras de enorme estatura que solían visitar a la casa de la familia a altas horas de la noche algunos decían que estos dos hombres que se presentaban eran a quienes la familia les daba la riqueza que acumulaban ya que solo actuaban como testaferros de esa riqueza oscura y que de ellos solo podían tener un buen vivir pero no disfrutaran su totalidad de aquella riqueza se cuenta también entre los habitantes de la ciudad que el señor Girola solía pasearse por las calles de la misma haciéndose acompañar de algunos perros de color negro a los cuales les habían arrancado sus colmillos naturales y los habían reemplazado por colmillos de oro dichos perros caminaban apaciblemente al lado de su amo era sabido por todos sus vecinos que la familia acostumbraba a dar trabajo a mujeres en el área doméstica dentro de su mansión y que cuando aquellas jóvenes salían embarazadas les decían que iban a dar a sus hijos a familias pudientes como ellos para ser educados y sacarlos de la pobreza lo cual era falso pues los entregaban en ritales satánicos entre las propiedades que tenían la familia destacaba la mansión de las águilas ubicada hasta el día de hoy en la ciudad de Santa Tecla se le llamó la mansión de las águilas por dos enormes estatuas colocadas a la entrada las cuales parecían custodiar aquella mansión, aquella entrada esta era una enorme construcción con estilo propio de aquella época y combinada con otras arquitecturas se dice que dentro de esa mansión la familia tenía una habitación condicionada para hacer rituales de sacrificio con símbolos satánicos y una figura de macho cabrío dibujada en el techo de la misma también se cuentan historias de personas que llegaban como jornaleros a cortar café a sus fincas pero siempre había uno que se perdía o ya no se volvía a saber de él las personas que iban a esas temporadas de la cosecha del café relataban que siempre desaparece un trabajador lo cual era porque eran tierras que habían sido adquiridas por medio de un pacto con el diablo y la cuota era una persona por cada cosecha en sus propiedades era muy común según aquellas personas que solían entrar observar estatuas de diablos o ángeles que podrían asociarse bien a la arquitectura de la época o a las prácticas oscuras que la familia tenía en dicha mansión se dice que tenían habitaciones en las cuales no podían entrar los empleados ni realizar aseo solo los dueños tenían las llaves de esas habitaciones con la advertencia estricta de no entrar en la misma a los empleados del lugar el término de la numerosa familia se dio en circunstancias bastante trágicas ya que iban enfermando y falleciendo uno seguido del otro se dice que fue a raíz de que uno de sus miembros se negó a hacer una ofrenda que se le solicitó y ya no continuó con aquel oscuro pacto fue el declive de esta familia según las historias el último en quedar de todo el clan fue el señor Girola el cual murió de una edad muy avanzada y muy solo se dice también que en las últimas visitas que recibió fueron aquellas extrañas personas que llegaban a visitarlo por la noche y que eran totalmente ajenas al pueblo hasta el día de hoy se conserva aquella mansión como parte de la cultura de aquella ciudad y de todas las historias que envolvieron a esta enigmática familia dicha casa ya está en ruinas de su interior suelen haber ciertos aventureros que entran en busca de sucesos paranormales e incluso se suelen ofrecer visitas guiadas en aquella enorme mansión ya desgastada en la cual se le pide a las personas no alejarse del grupo porque pueden terminar extraviados o no salir de ahí nunca más ahora dinos tú ¿qué opinas sobre esta historia? ¿crees que es real o solo un invento de las personas motivadas por la envidia al ver la riqueza de esta familia? ¿conoces alguna historia o anécdota que quieras agregar a este relato? te invito a que nos lo hagas saber en la sección de comentarios o nos reenvíes el correo de la página para compartirla con esa comunidad o si tienes algún relato de carácter paranormal que quieres compartir con la comunidad puedes hacerlo cualquier historia que no te atrevías a contar nosotros se lo haremos por ti y la dejaremos guardada aquí en la caja negra no me queda más que agradecer su valiosa atención pedirte que si te gusta el contenido por favor te suscribas y nos regales un me gusta para poder llegar a más personas amantes de lo paranormal sucesos e historias de terror y así juntos guardar todas estas historias aquí en la caja negra en la caja negra en la caja negra en la caja negra